muy bien muchachos continuamos en la misión 13 pónganlo en hd recuerden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales estamos llegando casi al final a la bestia esto está muy loco es como estar en la fachada de los cascacielos zona de peligro el jefe está abajo vamos a comprobarlo spartan jameson log comunicándose con todas las frecuencias qnsc sierra 117 responde el guardian se mueve muévanse desciendan lo suficiente para que sea seguro saltar no quiero saltar nada porque siento que voy a salir volando no he venido aquí para que me maten rápido quédense en medio buscan huecos está loco esto está loco se está cayendo todo una bestia quiero brincar porque siento que si brinco por ahí en algo ay miren ahí dice que ha venido aquí salí volando como si nada venga 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 v Ay, ya, 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 y todo el equipo cayó aquí Nos dejan visto Oh, mira, mira, mira Soy 031 Oh, ahí está John en la misión de voz ¿Tú también vienes a impedir que Cortana reclame el manto? ¿El manto? Encontró al jefe maestro La amenaza de la muerte que ensombrece toda celebración de vida Accediendo a su sistema de comunicaciones Ah, por cierto, hay varios visitantes hostiles afuera Así que les traje esto Imagino que les será útil Ah, la viste, nos trajo un tanque y todo Claro, supongo que le daremos buen uso Estaba entre los restos de la llegada del Guardian 3209 Yo no, aquí está Aquí se sube ¿Lista para avanzar? Con esto en marcha Es que, ¿qué carajos nos vamos a encontrar aquí? ¿O por qué nos dan un Scorpion? Luego, luego ¿Qué nos está dando? Uy, el Guardian ahí Un solo Guardian puede controlar un sistema solar Este despliegue de fuerzas inquietantes Lo siento, ¿controlar? ¿Despliegue? Claro Los Fallrunner usan Guardian para imponer la paz en sistemas menores Como ves, las defensas de Genesis van contra los invasores Lo malo es que también los considerarán invasores a ustedes En tu instalación, ¿y si les dices que los dejen pasar? No, entre el Warden y Cortana Mis privilegios de administración son casi nulos Pero tranquilos Aún controlo aspectos de esta instalación Voy a abrir el Guardian La bestia ¿Qué nos disparó? Fuerte de élite confirmada Saca a ese del Ghost Vamos, rápido Estoy en ello Creo que le di a ese Soldier Oh, esa basura Oh, eso creo yo Bueno, ahora son menos que antes Asumo que es su objetivo Bien copiado Apunten al Knight Todo copiado El camino acaba aquí Un momento Yo a la labra Venga, háblame basura Puerta de seguridad forward Háblame porquería Sígueme El acceso está casi listo ¡Deprisa! ¿Qué es el acceso? Es un puente entre el dominio y Génesis En ese lugar, Cortana renacerá en el plano físico Ahí está, el acceso Más coberna El jefe de la estrope está ahí Cortana ha tenido a nosotros humanos Verodeando durante horas dentro del acceso Se prepara para... Pero no si vemos qué ¡Granada! Acaba suena, no se mueve ¿Qué es Rey? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tengan que regala! ¡Cuidado! Entiendo que su presencia perturbe al guarda Son muy destructivos ¡Mataron a Buck! Súbete a alguien que se suba conmigo ¡A mi señal! ¡Lo tengo! Comprendido Yo pondré a trabajar el cañón Tomen esa posición Recibido, Locke Carguen Entendido, Locke Lista para arrancar Eliminen a ese Knight Detengan la torreta Espera, voy a ocuparme de este Jackal Uy, ya me iba a disparar esa basura Cuántate, trata de activar varios sistemas de comunicación de alto nivel ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco No lo suficiente Casi nada ¡Oh! Ese Nano Me está disparando ¡Avancen! ¡Recibido! ¡Avancen! ¡Está hecho, Locke! ¡Vigilen a Cofia, ahí! No jodas, me van a matar ¡Dispárenle al Raid! ¡Voy a destrozar ese Jackal! ¡No! ¡No! Se me apunta a morir ¡Elite eliminado! ¡Oh, qué carajas me está dando! ¡Oh! ¡Ese de acá! ¡Apunten al Knight! ¡Sin problema! ¡Entendido! ¡Reví al Knight! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eliminen a ese Knight! ¡Oy! ¡Night, muerto! ¡Súbete, Buck! ¡Súbete! ¡Apúntenle al vehículo! ¡Tengo un Feito en encima! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Me estoy atorando con el jodido Scorpion ¡Contacto, Kohl! ¡Le disparan a las Orugas! ¡Está, venga! ¡Uy! Es que ya traigo muy jodido Scorpion No sé cuánto falte para llegar Por aquí, al frente Aquí tendría que haber un puente No hay otro modo de cruzar Un momento Ahorita lo activa, tú tranquilo ¡Listo! ¡Está! ¡También vuelvo con los puentes! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Deprisa, humanos! ¡El acceso a la recién! ¡Por qué ayudas a los humanos! ¡No puede ser! ¡Esa basura! ¡Fueras noticias, humanos! ¡El cuador nos encontró! ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Me alegro tanto de que sigan vivos! ¡Pero aún así, el Warden ganó! ¿Y eso? ¡A estas alturas! ¡Cada segundo que Cortana gane! ¡Es un regalo! ¡117! ¿Me copias? ¡Nos aproximamos al acceso! ¡Mantén la posición! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Pero corte a la comunicación? ¡Sí, pero les aseguro que los humanos aún están en el acceso! ¡Los juzgué! ¡Ah, ya está esa porquería! ¡Lo que pensaba que era la felicidad es imprudencia suicida! ¡No jodas! ¡Son dos! ¡Lucharon con la gaya, Spartan! ¡Pero ya se acabó! ¡Venga, a combatir por última vez! ¿Combatir por última vez contra esa basúe? Ya me tiene harto, de hecho. ¡Por todas partes, nosotros matando hormigas! ¡Humanos, cuidado! ¡Están rodeados! ¿Qué hacíamos antes de tenerla a ella para advertirnos de todo? ¡Qué carajos pasó! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sálvame, sálvame! ¡Buena! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Uy! A ver, venga, vamos. Según yo son dos, ¿ahí hay uno? ¡No jodas! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, qué carajos! ¡Sí, quién carajos me dio guardos, los, los, los! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gracias, Spartan! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Otra vez! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, que lo mate el perrito ese! ¡Ya díame eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Están sudadas porquerías de... ¡Regrúpense! ¡Perdimos a Bale! ¡Perdimos a Bale y a Buck! ¡Y esta basura! ¡Uy! ¿Qué hacemos, qué hacemos? A ver, ¿son dos de esas cosas? ¡Eliminen ese objetivo! ¡Nuevo objetivo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya reviví a Bucket. ¡Ahí también Bale! ¡Ok! ¡Nuevo objetivo, Siris! ¡Bien copiado! ¡Los asesinos, los asesinos, los asesinos! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No! 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 ¡Aquí ataco yo! ¡Debería sentirte unirado a compartir mi campo! ¡No! 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 ¡Uno menos! ¡Centra en el fuego en el Warden! Es impresionante cómo luchen. El Warden no tardará en sucumbir. Al menos estos cuerpos sucumbirán. ¡El propio Warden! ¡Ay, no me hagas caso! ¡Lo están haciendo maravilloso! ¡Dispárenle al Warden! ¡Eres istante! ¡Yoy! ¡Yoy, yoy! ¡A ver! Oh, ahí viene ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Venga, 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 nada más falta No, 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 uy, me salvé, me salvé, no sé cómo Esa, buena Localiza al jefe maestro, venga Ahí, los demás Jefe Jefe, espera, por favor Cortana Es peligrosa, ya lo sé No tienes por qué hacerlo solo Venimos a ayudarte Es demasiado tarde para hacer algo ¿Qué carajos? ¿Cortana? Cortana, bestia No Oh, no No debió haberlo acercado tanto a ella Esto era que ya nada detenga al warden